Muy buenas chavales, soy Cranamelo y estamos en Rameshitch Amigos, como estáis viendo tenemos ya implementado Ahora si que si es que tenemos ya implementado el parche del año 8 Temporada 1.2, vale En este caso vamos a decir que, bueno, que es lo que contiene este parche como tal Vale, ha salido ya en todas las plataformas He querido esperar un poquito a que estuviera en todas las plataformas para lanzar el vídeo Así que si, había una hora y media de mantenimiento Por si habéis tenido que esperar o lo que sea, era justamente por esto, vale El parche, en este caso, que tamaño ha tenido Lo veis por aquí justamente, vale En los que no ponen nada, pues en este caso no es muy bien por qué es, la verdad Pero bueno, van a meter el tema del mousetrap El tema este, el nuevo sistema anti-teclado y ratón de consola Bueno, todo esto, vale, ya lo tenéis igualmente en el canal Si no, igualmente en unas horas os explicaré más en detalle todo esto Aunque ya lo comenté en su momento Pero bueno, creo que han metido algún par de cosillas Pero bueno, van a implementar el mousetrap, vale El sistema anti-teclado y ratón en consola Van a meter, como veis, todos los cambios que ya vimos en su momento El decapitado, por ejemplo, vamos a ponerlo en español Ahí está, mucho mejor En este caso, la... ¿Cómo decirlo? El humo actualmente tardaba 9 segundos Ahora tardará 11 segundos El humo decapitado, vale A Capkan, como veis, le quita la 1.5 en la 9 Bueno, en esta arma de aquí, la 9x19 En Oryx, más de lo mismo Le quitan la 1.5 en la T5 A Wamey, sin embargo, le ponen la 1.5 A la MP5K Así que se viene gameplay todo buenote Con Wamey, porque en su momento fue mi main Cuando tenía 1.5, pero no utilizaba la 1.5 Y justamente cuando empecé a utilizar la 1.5 A la semana, a dos semanas, se la quitaron Digo, vayatela Pero bueno, ahora se la ponen de nuevo Tachanka Va a recibir bastantes bufeos Bastantes mejoras, vale Como por ejemplo La munición aumenta de 20 proyectiles Perdón, de 14 a 20 proyectiles Vale, en este caso en su lanzador Sumika Su habilidad, vale El tamaño del cargador se reduce De 7 a 5 Pero da igual, vale ¿Por qué? Porque como veis, tiene 20 proyectiles Tiene bastante más Está bastante más guapo En este caso le agregan la 1.5 Y la 2.0 A la 9x19 Justamente a Kapkan Le quitan la 1.5 Y a Tachanka Le meten la 1.5 Y la 2.0 Una locura Un pequeño nerfeo Al cañón ampliado En este caso El cañón ampliado Pasa de tener un 15% De bonificación De reducción De reproceso Perdón, de daño A un 12% Vale, pasa de un 15 a un 12% Así que, bueno Está bien, la verdad Está bien Por cierto Desde aquí Like arriba Vale Ahí está Habéis dado un like Me espero unos segundillos Venga, ahora sí que sí Venga, like arriba Vamos al lío Ajustes y mejoras Brava Esto Lo he preguntado por Twitter Porque yo pensaba que esto ya estaba De hecho, yo cuando grabé No sé si, bueno Tanto la guía Como el desmontando mitos Esto ya estaba Vale, o sea Esto que vamos a ver en Brava Ya estaba Dice El dron clutch de Brava Cambiará el equipo De la puerta de Suri de Aruni Cuando el dron de Brava Lo convierta con éxito Entonces se convertirá En un dispositivo atacante Por lo que se abrirá Para los atacantes Y dañar a los defensores Lo dicho Cuando tú siendo Brava Hackeabas la puerta de Aruni La puerta de Aruni Se convertía en atacante Y por lo tanto Dejaba entrar a los atacantes Y hacía daño a los defensores Ya está Pues me acabo de enterar De que esto no estaba puesto Digo Pero si tengo tanto Tengo todo puesto Digo tanto El desmontando mitos Que hice con Brava Está con este cambio Como en la guía Que hice de Brava Más de lo mismo Ahora resulta que no Que no lo pusieron Digo Ok La verdad Me lo habré inventado Pero no No tengo todo grabado por ahí Y en resumen Son muchísimas correcciones De errores Tenemos muchas cosas por aquí Como se juega Blablabla Solucionado Solucionado Muchísimos errores Que han solucionado Así que bastante bien Vale Simplemente todo esto por aquí No hay mucho más que decir Simplemente bueno Pues se han implementado Todos estos cambios Que ya dijimos Por cierto Una cosa que la verdad Es que no me ha gustado Absolutamente nada Es que Os acordáis Que os dije Que hay muchas veces Que creadores de contenido O gente Que es un poco Llorona Que jica Se quejaba de ciertas cosas Y luego Cagaba en el juego Pues bien Como en su momento Pasó con el tema De Messi y J Diciendo Tengo la cámara bien puesta O sea Que horror La cámara Vale Vale Al igual que en su momento Pasó Que Messi y J Se quejó De que los defensores Podieran tirar Las cámaras fuera Como por ejemplo Una Valkiria Al tiempo Quitaron el tema De que se pudieran tirar La cámara fuera Una cagada la verdad Ahora se está hablando Del tema De que Un disparo a la cabeza De que no mate Vale Literalmente O sea Vosotros veríais bien Que un disparo a la cabeza Matara O sea Como está haciendo hasta ahora Yo sí Yo quiero que siempre sea así Ya que es parte Directamente de R6 El tema de Un disparo a la cabeza Es muerte Con cualquier arma Me parece una locura Me parece increíble No quiero que eso lo quiten Pues ahora están hablando De que esto Cambiaría bastante Todo De que sería mejor Bla 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 Y lo peor ¿Sabéis quién ha dicho esto? Spoit Spoit ha dicho Que se podría quitar Este sistema Y es en plan Tío De De otros creadores De otra gente Y tal Bueno Pues puedo llegar a entenderlo Porque al final son un poco llorones Y al final Pues bueno Pues no quieren No quieren Aceptar que son malos Con ciertas cosas Y no quieren mejorar Pero Joder Que Spoit diga Que quiere como tal Que quiten el sistema De headshot ¿Vale? Que de un disparo a la cabeza No mate Que solo maten De un disparo a la cabeza Armas como Francotiradores De Kali De Glass Y tal Es como ¿Por qué tío? No sé Es algo que le da bastante No sé Está muy guay La satisfacción que te da A ver Tampoco te da demasiada satisfacción Porque no hay ningún sonido Característico Como un counter Valorant En Koth En fin Muchos juegos Que tú das headshot Tantas veces dispara a la cabeza Y si uno tiene diferente Aquí no Pero Literalmente gente No me gustaría absolutamente nada Que quitaran el tiro a la cabeza Que el tiro a la cabeza No fuera a muerte Es como Tío No La verdad no O sea Mira que siempre Soy totalmente No lo sabéis ¿Vale? Soy totalmente No sé Muy chaval parlante En este aspecto Y cuando algo no me gusta Pues lo digo De aquí Me parece una sobrana gilipolle Es lo que ha dicho Spoit La verdad De hecho voy a ver Si lo puedo comentar Por aquí Justamente aquí Y hace Bueno hace un par de días Elimina los disparos a la cabeza De una bala En todas las armas Excepto los DMR Es decir los semiautomáticos Como tal Y verá instantáneamente Un gran cambio En los BS que se producen Bueno los tiroteos O en los tiros random Que se producen los tiroteos Como disparos a la cabeza De la otorios También creo Eliminar el pin amarillo Ahí por ejemplo Si que estoy de acuerdo El tema del pin amarillo Lo veo bastante correcto La verdad Pero el tema de eliminar De un disparo a la cabeza Que no sea muerte No sé Lo veo bastante estúpido Tío Literal Y que me diga El joder No lo entiendo Ni para asomo De hecho te lo digo En plan Estás borracho En plan Dime que has tomado Para no tomarlo yo Porque tremenda gilipolle No No es que no sé qué Tío Me parece Y es Spoit de verdad ¿Vale? Gente es el Spoit Vale Parece que bueno Aquí lo traduzo un poco extraño Pero bueno Ahí está Ahí tenéis ¿Vale? Spoit es el oficial Tal y cual En fin Que es el real como tal No lo sé La verdad No sé que se fumó ese día Pero Spoit Stop Vale No te sientas bien ¿Vale amigo? Lo siento mucho La verdad No ¿Vale? No Por favor No más ¿Vale? Porque te digo El tema de quitar Quien dispara a la cabeza Sea muerte Es como O sea que no sea muerte Que tengas que pegar Como dos, tres disparos a la cabeza Cuatro disparos a la cabeza Como ¿Por qué? ¿Sabes? No sé La verdad Crearía muchísima confusión Sería Todo bastante poco realista Y en resumen Que sería una castaña Lo siento mucho Pero No Siempre O casi siempre Puedo estar de acuerdo Con las opiniones Que dice Spoit Porque bueno No deja de ser otro jugador Que está jugando Y obviamente pues opine Igual que todos nosotros Pero Cuando ya tienen este pensamiento Tan literalmente De cobre ocho ¿Vale? De que No es que me matan todo el rato De un tiro a la cabeza Súper random Chicos Pues es lo que hay La verdad Igual que tú muchas veces Matas un tiro random a la cabeza Porque sí No La verdad No puedo aceptar esto Lo siento mucho Pero I can't No puedo ¿Vale? Lo siento mucho Bien gente Lo he dicho Vamos a ir a pedir ya Este videito por aquí Y por cierto Si viene algo al canal Bueno vais a tener literalmente 24-7 Un directo de R6 ¿Vale? Seguramente mañana Lo pueda poner ¿Vale? Va a haber un directo De manera ininterrumpida O eso espero ¿Vale? Con muchos vídeos míos De Gameplay de R6 De fondo ¿Vale? Para que podáis ahí pues Estar tranquilamente Tienendolo de fondo Como si fuera un directo Pero si sea en directo ¿Vale? Durante todo el día Durante mucho tiempo Eso espero Pero bueno Mi gente Si más Un placer en el siguiente videito Con más y mejor Y nada ¿Qué opináis Respecto de estos cambios Que han hecho con el parche? ¿Y qué opináis De esta No sé De este pensamiento ¿No? Tan de De fumadillo ¿No? Que ha hecho Spice Un poco extraño Pero bueno Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo